Cuando la tarde languidece, renacen las sombras Y en la quietud los cafetales parecen sentir Esas son canción de amor de la vieja molienda Cuando la tarde languidece, renacen las sombras Y en la quietud los cafetales parecen sentir Esas son canción de amor de la vieja molienda En el cargo de la noche parecen Una pena de amor, una triste queza Lleva el santo a Manuel en su amargura Pasa incansable la noche molindo café Cuando la tarde languidece, renacen las sombras En la quietud los cafetales parecen sentir Esas son canción de amor de la vieja molienda En el letargo de la noche aparecen rey Dice que pasa la noche moliendo café Pero que pasa la noche entera Pero todita la primavera, la primavera Dice que pasa la noche moliendo café Ay pero yo tengo un amigo en Cuba En la cárcel por veinte años, por veinte años Dice que pasa la noche moliendo café Porque se pasaba la noche moliendo café Mi amigo Manolo dice que pasa la noche moliendo café Manolo en la cárcel por veinte años El uno le digo al dos que el dos lo andaba buscando El uno le digo al dos que el dos lo andaba buscando El tres lo estaba llamando Y el cuatro estaba esperando El tres lo estaba llamando Yo cogí el tren de Leten y me desmonté en Belona Yo cogí el tren de Leten y me desmonté en Belona La, 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 la El pájaro de Petrona Ya cayó en el reguilete Dice que pasa la noche moliendo café Ay, pero a mi amigo Yostino Ruicio se le está cayendo el pelo Y yo sé que eso le pasa de tanto café gustero Y en la calle de San Clemente con la cazuela y la goya Todo el mundo venía a tomar el café de la negra Georgia Y a mi amigo, a mi amigo oyente se me está poniendo chino Pero que yo sé que eso le pasa de tanto caliente gustero Y haciendo a giro se levanta cada día a cosechar el café Pa' que tú te lo toques, muchachos Guapabai, guapabai, guapabai ¡Ah! 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 ¡Ah!